Y le informo que mediante información compartida por CEMAR a la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, se logró la ubicación del objetivo José Alberto García Vilano, el Quena, en la proximidad de una plaza comercial de Monterrey. Ahora se está procediendo a poner a disposición ante el Ministerio Público del Fuero Común de esa entidad. José Alberto García Vilano, la Quena y o Ciclón 19, y o Escorpión 19, actualmente funge como líder del cártel del Golfo Facción Ciclones. Se le adjudica el secuestro de cuatro personas de nacionalidad norteamericana en el año 2023. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas anunció una recompensa de dos y medio millones de pesos por información para la ubicación y detención de la Quena.